El nuevo alcalde de Quito, Santiago Guarderas, cumplió con sus primeras actividades en el municipio. Solicitó la renuncia de los girentes y secretarios de las dependencias. Además, mantuvo una reunión con la Comisión de Salud del Consejo por los casos de la variante Delta. El nuevo alcalde de Quito, Santiago Guarderas, inició su trabajo en el despacho municipal. Saludó con su equipo que lo acompañará durante su administración. Aseguró que no va a poder resolver todos los problemas que aquejan a la ciudad en 22 meses, pero que tiene lista una hoja de ruta, la reactivación económica de la mano con la vacunación. Tenemos la reactivación económica. En este tema queremos trabajar en conjunto con el gobierno, actuar en el tema de la vacunación. Inmediatamente estoy pidiendo ya una reunión con el señor vicepresidente de la República y la señora ministra de Salud, a efecto de que el municipio pueda actuar con los sectores más vulnerables. Su primera acción al frente de la administración municipal empezó con cambios. Una reorganización en las dependencias del Cabildo dijo que es hora de poner la casa en orden. Los funcionarios, secretarios, gerentes están presentando la renuncia tal como se había dispuesto el día de ayer. Dio a conocer algunas de las designaciones. Daniela Valareso está al frente de la Secretaría de Seguridad. Juan Francisco Arias es el nuevo gerente del Metro. Álvaro Guzmán, nuevo secretario de Movilidad. Y María de los Ángeles Rivadeneira es la nueva administradora del municipio. Aquí lo que nos vamos a caracterizar es con transparencia y con honestidad. Ese es mi compromiso con la ciudad de Quito. Horas más tarde mantuvo una reunión con la Comisión de Salud del Consejo y el nuevo secretario de Salud, Francisco Viteri, funcionario de más de 30 años de trayectoria, con el objetivo de establecer estrategias que eviten la propagación de la variante Delta. Conocer la situación es ideológica y tenemos que vacunar a la mayor cantidad de gente posible en la ciudad, de seguir haciendo el rastreo de casos que es necesario. Así cumplió con sus primeras actividades Santiago Guarderas. Hubo resguardo policial dentro y fuera del municipio, informó Priscila Cadena.